Venezuela, ayer iniciamos con buen pie en la Liga Mundial. Derrotamos a la selección de Túnez 3x0. Hoy nuestro encuentro será contra la selección de Qatar. Nos pueden seguir por el canal de YouTube de la FIT a las 10 y media hora de Venezuela, así que esperamos de su apoyo.